Hola, soy Óscar Martínez Rivera, soy profesor de la Facultad de Educación Social y de Trabajo Social de la Fundación Pera Tarrés de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Soy educador social y doctor en educación y sociedad y mi comunicación para este congreso lleva por título Accesibilidad en la formación universitaria de educación social y trabajo social como herramienta para garantizar el derecho a ella. En estos momentos la accesibilidad es una meta para todas las profesiones y esto es un primer punto de mi comunicación que es importante. Es decir, la accesibilidad no solamente es una cuestión para los profesionales que se dedican directamente a la accesibilidad, sino que es importante que todas las profesiones tengan vinculación o que conozcan las cuestiones relativas al diseño para todas las personas. En este sentido, si todas las profesiones tienen en cuenta, se consigue un entorno mucho más fácilmente practicable para todas las personas. Muchas situaciones son los entornos los que generan realmente una situación de discapacidad y esto se da porque la mayoría de profesiones no se forman en cuestiones que tienen que ver con el diseño para todas las personas. Una cuestión muy importante en cualquier fundamentación teórica que tenga que ver con un trabajo con el diseño para todas las personas es la participación activa de las propias personas con diversidad funcional en la sociedad para generar esos entornos. Es decir, la opinión de las personas es absolutamente imprescindible teniendo en cuenta además movimientos a lo largo de la historia que han hablado del todo, del nada, sobre nosotros, sin nosotros. En este sentido, hay algunas leyes, concretamente en el Estado español, que tienen que ver con la accesibilidad en la universidad. Ya la LOMLAW, en el año 2007, plantea que todos los planes de estudio deberían de contemplar esta dimensión que tiene que ver con la accesibilidad y con el diseño para todas las personas. Después, en el 2013, ya en el decreto legislativo del 29 de noviembre, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, también contempla estas cuestiones. Además, en diferentes contextos, por ejemplo, en el contexto catalán, en el 2014, se aprobó una ley en el Parlamento de Cataluña que tiene que ver con la accesibilidad, pero es cierto que todavía estamos esperando un decreto que lo regule. En este sentido, se realizó un libro blanco de diseño para todos en la universidad a partir de un trabajo de Fundación ONCE y del IMSERSO. En este sentido, después de este libro blanco, se han ido publicando diferentes libros enfocados en esta cuestión, pero concretando en diferentes grados universitarios. Esto se ha hecho gracias a la Fundación ONCE, a la CRUE, Universidades Españolas, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y también al Real Patronato sobre la Discapacidad, además de la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y la Acreditación de las Universidades en España. Esto hace que sea realmente un trabajo hecho desde diferentes dimensiones y que parece que debería tener un impacto importante. En este sentido, sobre la accesibilidad y en concreto en la formación de educación social y de trabajo social, hace apenas tres años se publicaba el primer libro que tiene que ver con el diseño para todos y el trabajo social. Y en cuanto a educación social, justamente hace una semana, a finales de noviembre, se presentó en Madrid el nuevo libro que tiene que ver con la accesibilidad universal en los grados universitarios de educación. Y en concreto también se publicaba una especificación sobre educación social. Esto es importante porque esto pone de relieve que necesitamos diferentes materiales para los diferentes grados de las universidades que nos ayuden a complementar la formación actual, pero más específicamente en diseño para todas las personas. En este sentido, lo que yo presento es una experiencia que tiene que ver con la utilización de estos materiales sumados a otros materiales, como por ejemplo, la aplicación móvil es accesible app, que nos sirve para evaluar diferentes entornos por donde pasan los estudiantes y los evaluamos en función de su accesibilidad. Esta aplicación es accesible app, cumple con el requisito del nada sobre nosotros sin nosotros, porque está creado por una propia persona con diversidad funcional que vio que esta aplicación le servía para tener información de los diferentes entornos por donde te puedas mover, porque utiliza la geolocalización, de tal manera que te puede suponer una información rica para ti. Nosotros utilizamos esta aplicación para aprender, para mirar por unos ojos sobre la accesibilidad, mirando nuestro entorno propio, el del estudiante, y además ayudamos a complementar con información geolocalizada esta aplicación. En resumidas cuentas, los fundamentos del diseño para todas las personas se puede introducir en todas las profesiones y, por lo tanto, en todas las formaciones universitarias. Las publicaciones que se están haciendo, en referencia al diseño para todas las personas, dan muchas pistas a las personas encargadas de planificar los estudios de grado. Hace falta difundir estos trabajos para facilitar la introducción de estos temas en todas las universidades. Están todos los trabajos online en estos momentos y ya hay muchos grados que disponen de este trabajo también publicado y también hecho por diferentes profesionales que nos dedicamos a estas cuestiones. Por último, solo me falta agradecer la organización del Congreso y espero que existan muchas preguntas y que me las podáis hacer llegar. Muchas gracias.